Tierra, 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 Tierra desde la costa Omaguawa Atacama 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 Lo respiramos, lo presentimos andando sus comarcas Quechua, Aymara, Tehuelche, Guarano, Mocobí Chiriguano, Charrúa, Chipucha, Mataco, Pampa Ranquel, Arauco, Patacón, Diaguita, Ocalchaquí, Omaguagua Donde quiera que vamos, está presente el indio Desde todos los sitios, nos están contemplados los sitios Porque América es eso, un largo camino de indianidad sagrada Entre la gran llanura, la selva y la piedra alta Y bajo la eternidad de las constelaciones Si, América es el largo camino de los indios Desde todos los sitios, nos están contemplados los sitios Donde quiera que vamos, está presente el indio Omaguawa Omaguawa Atacama Atacama Dg. Lugon. Luis. Haciendo tribal desde el 2007 ¡Suscríbete!